A mí me duele mucho la pobreza, me conmueve. Yo tengo una valija que es donde llevo los trajes que está aploteada como Arturito, como R2D2. Y los nenes se abrazaban la valija y yo digo, uy, cuánto amor que falta acá. Uno se va con un agujero en el alma. Es un club de trajes, un club de trajes dedicados a la réplica de los vestuarios que se ven en la película, focalizado en los villanos. Nosotros siempre nos preocupamos de que todo lo que hacemos tenga un fin benéfico acá en Argentina. Me acuerdo que creo que el primer evento que fui yo fue uno de concientización por la Leuce. Y la verdad que ahí me di cuenta que era un vehículo para hacer algo que me gustaba, como es estar caracterizado de un personaje que me divertía, que me identificaba desde chico y por ahí hacer algo bueno. Eso es, es ver la sonrisa del nene, la sonrisa de la persona que por ahí no está bien. Vos vas a un hospital, me he pasado de llegar y una lenita toda con el pecho abierto. Y vos decís, bueno, primero te conmueve. Y después decís, qué suerte que tengo, ¿no? O sea, es un baño de realidad. Vamos a ver, es mejor, ¿eh? ¿Querés sacar una foto? Le pongo... Ahí está, gracias. Y tomar conciencia de la suerte que tiene uno y de ver de qué manera lo pude retribuir. Tenemos una chiquita, Guadalupe, que, bueno, por suerte se curó de un problema oncológico. La nena le dijo te quiero mucho y yo le dijo yo también. Y la nena se quedó como si un chihuacagrume nada más. Son cosas que te pasan en lo que nos habíamos llamado las trupeadas, o sea, en las actividades que hacías. Se conviene como cualquier hobby. O sea, le dedicás un tiempo a esto. Es verdad, es sacrificado, ¿no? A veces hay que hacer actividades en los sábados, hay que restarle tiempo a la familia, pero, bueno, realmente es gratificante. Eso es lo que tiene Star Wars. Esa nostalgia, ese sabor a la nostalgia y esas ganas de seguirlo viviendo. Como dice Luke, la fuerza es fuerte en mi familia, vos tenés ese poder también. Es ser bueno, ayudar al otro, preocuparte por lo demás, un poder que te va a tener. Hay que dejarlo salir. y suscríbete al canal Hay que saber, como dice Luke, lo hace mucho menos... Gracias.